Entonces acá como al principio del vídeo nos iba a aparecer este error por lo que nosotros hasta ahora no habíamos puesto nuestro usuario, chema, no sé qué entonces ahora toca decirle qué chema vamos a usar desde settings se me ha olvidado configurar esa parte vamos a ir a settings, vamos a ir al fondo, al fondo, al fondo de nuestro archivo donde está grafene y está nuestro objeto grafene y ahora nos toca configurar la dirección a nuestro schema principal no al schema de las aplicaciones entonces nuestro schema principal es este que se encuentra directamente en students.shema y vamos a hacer referencia a nuestra variable schema que está en esta posición, a esta variable entonces nosotros le estamos diciendo busque dentro de estudiantes dentro de schema.py la variable y en este caso esta entonces vamos a probarlo de nuevo le vamos a ver en save al acá el servidor se va a actualizar de manera automática cada vez que detecten cambios se me está demorando, muy probablemente ustedes les va a cargar de una y les tiene que cargar una interfaz gráfica como esta recomiendo activar los docs y acá está todo lo que hemos programado entonces acá está la parte de query la clase query dentro de la clase query están todos nuestros tipos de información en nuestra base de datos y tenemos y acá ya podemos en este caso hacer diferentes queries entonces voy a hacer un query sobre estudiantes y voy a pedirles el nombre listo y bueno como pueden ver acá no hay información actualmente en la base de datos entonces tenemos que crear directamente nuestros objetos en este caso lo voy a hacer directamente desde acá desde el cmd vamos a darle aят a